ok pues hoy voy a hablar un poco como dije ayer y hablar un poco del tema que pasó la semana pasada si no me equivoco que o por lo menos explotó y yo creo que ya la cosa pues se cayó en twitter especialmente pero fue el tema del nerf stacy se puso un hashtag y se fue tendencia yo me sorprendí bastante realmente y se fue tendencia el hashtag en game y en twitter por por lo menos de básicamente pueden hacer el stage y porque cierro creo que este caso explotó por dos razones en mi opinión por el tema de que en este sitio no hicieron prácticamente nada que hicieron unos cambios creo pero fueron bien leves básicamente porque este sitio no hicieron prácticamente ningún cambio más el fragmento del hotel o eso estoy pensando yo porque pienso que el fragmento del hotel está demasiado de rotos hasta mega rotos y si no sabes lo que hace por la pantalla y pues realmente creo que eso ha sido el caso por la explosión del tema de la stacy y pues quería hablar un poco de esto porque aquí hay varios factores que por lo menos yo pienso que que también el punto de por la cual la stacy aún no está nerviada yo me incluye en esto en la cual creo que ningún youtuber o por lo menos lo que yo he visto tampoco es que haya profundizado en este tema en dedicarse a esto full en decir como que ya esto necesita un nerf y obviamente me gusta muchas veces el vídeo así de crítica recuerdo cuando lo hice como siri que cuando volvió que dije que se tardaron seis meses que esto que si lo otro luego el tiempo hice otro vídeo es diciendo que no vale la pena o sea como que hicieron un copy-paste literalmente y creo que después al rato también hice otro vídeo hablando porque siri está bien tóxico y creo que también he hecho otros vídeos hablando de obviamente los sobres de los eventos de los season y que se yo pero también de otras cosas de temas del juego como tal está actual y toda esa mierda creo que en este caso con la stacy no lo hice y yo obviamente yo no tengo voz en la comunidad ni nada por el estilo ni nadie me venía por el estilo pero siempre me gusta mostrarse estos vídeos y creo que no lo hizo por el tema de que básicamente no estaba tanto en modos el contenido recuerdo que al principio estaba haciendo muchos vídeos de armas y que se yo de combo y que se yo y actualmente lo estuviera haciendo pero realmente me motivó el juego o sea el tema del stacy me tenía alto realmente o sea como que a mucha gente en general y creo que no por lo menos yo si si lo hay pues sorry pero no he visto si no no vi tanta explosión en el tema de que en el fiel de stacy o sea como que ponía y seguía soltando contenido y que se yo y la gente le seguía sorprendiendo un par de cosas y no había una explosión drástica que tuvieras como de guau o sea ponía y tiene que ya tomar acciones recuerdo te recuerdo que al principio del día el sí me hicieron una granada que era la que estaba por el piso y te persigui a esa la mezclaron a la primera semana la segunda semana y era de otro mundo no bonji está tomando acciones rápido está escuchando algo muy bien rápido si o sea lo está escuchando y después al tiempo el tiempo fue que en el final de 6 y yo entiendo que no no en el fin eso tan rápido por el hecho de dos cosas que primero que destini ya de un juego que siempre ha sido así cosas rotas yo lo viene a entender muy muy tarde de que el tema de que todo esté roto de school por decirlo así y también de que en marketing o sea eso es lo que literalmente vende bien light si no estuviera el stage y envió en la información súper lo que sea bien la diversión a carga porque yo siempre he dicho para mí bien light ha sido una basura de él si es cuestión de contenidos no trajo casi nada de alma etcétera ya en los y son pues creo que ahí captaron rápido lo que pasó o que a la comunidad no le sorprendió tanto o eso creo yo y y andros y son están poniendo contenido y eso está cool o sea como que después de tanto tiempo aprendieron de su error o lo que sea y pues están poniendo contenidos así son añadieron un arma para crucibles vangalí gambit y osiri que obviamente no son armas súper brutales no son más que los problemas son ni casi usadas pero bueno se siente el tema de que la intención no y pues sí o sea con el 6 y viene explotar esto los otros días y me sorprende porque era la primera vez que veía hashtag de muchos youtubers incluyendo a mí soy yo bien yo lo puse le comenté a alguien y lo puse en un gesto pero si es curioso como explota ahora como muchos streamer y no quiero tirar mierda ni voy a decir nombres ni nada por el estilo de mente yo tampoco que sea nadie ni quiero hacer esto por el vídeo ni nada por el estilo pero como muchos streamers no decían nada literalmente nada y ahí se meten a la la vuelta de decir como que así es verdad debería tener fiel este y si y realmente ya voy y debería hacer algo desde hace tiempo como quitarla de pipí como bajarlo en pipí brutal y dejarla en pipí roto porque yo sí tengo que admitir que es divertido usar el sub los super o sea son estéticamente brutales los efectos la animación los aspectos todo es brutal eso es cool y eso yo lo aplaudo perfectamente de pero lo que nos va a los diles como lo han manejado en crucibles como h la gente sufre en crucibles como a uno le molesta demasiado jugar ese juego que tanto no le gusta porque yo por más mierda que tiene este juego a mí me encanta este juego es un juego que tiene una base brutal y si es curioso que luego de no sé cuántos meses exacto voy a poner una media de seis meses es que viene explotar este tema es que vienen a poner hashtag literalmente de la mayoría de la gente y es que la gente se da a dar como que mira esto ya lo tienen que quitar esto y lo otro y realmente porque yo creo que ahora mismo está un estado malo y bueno siempre lo estamos haciendo en verdad siempre han estado malo y bueno del juego pero si ahora mismo no logro entender como aún no quitan como un monarfean como un no arreglan porque es ridículo ridículo morifizado es ridículo que tiran una granada y con eso fácilmente te matan haciendo un slide es ridículo que tú usas un super normal de luz y venga el stacy de oscuridad y te mate como si nada es ridículo literalmente todo y siguen habiendo un montón de cosas dejando aparte el tema de este y si hay un montón de cosas hasta el tema del que ellos fish que el súper de algo del del hechicero que también está bien roto pero bueno quiero profundizar y si yo creo que realmente si en mi opinión si arreglarán el tema del stacy si arreglarán un poquito que se yo el tema por ejemplo el que ellos rich y a lo mejor la 120 bajarle un poco el damage yo creo que este ni estuviera en un perfecto estado porque lo dije en el vídeo de ayer que este sí son para mí está siendo de los mejores en cuestión de o sea no no a los mejores pero sí que está trayendo bastantes cosas que me sorprendió que tiene par de cositas y ese yo par de detalles por decirlo así y ese tema está cool pero si no no sé qué va a ser bonji con este tema yo perdí la fe ya en que realmente vuelvemos a tener un pipí súper limpio yo creo que creo que nunca lo dije incluso y me hubiese gustado hacer un vídeo de esto tipo título este fue el el peor el error de bonji que básicamente pues el error lee haber creado el stacy o por lo menos ponerla tan rota en crucible creo que a lo largo del season o puede que de las próximas y son vayan bajando un poco pero es que no creo que lo vayan a en el fiar tipo que sigue inusual en crucible que era obviamente lo que todo el mundo quiere es lo que yo personalmente quiero desde un principio y ya sabía venir ya sabía venir que el cruce que el cruce o si va a ir down super que había muchas críticas en cuestión de que nos gusta aunque siga ahora mismo hay muchas más que antes pero bueno ya sabía venir ese tema porque básicamente en los trailers se veía el súper de titán sería como igual lo tiraba a 1.000 y te frisaba de una sería como el como el hunter tira una nate y te frisaba se veían muchísimas cosas que ya aquí uno lo confirma así que bueno yo realmente si destino tuviera pipí o si el pipí no no fuera tan poderoso o sea no tuviera tanto peso como lo tiene porque dijo que tienen un montón de cosas rotas cosas que te dice what the fuck y tienen pipí pero en el pipí no ni afecta porque básicamente el pipí o nadie lo juega o es mierda pero es que realmente destino y no sé si está inconscientemente o conscientemente o como sea pero tiene un buen pipí y yo siempre he dicho que tiene un pipí hasta para hacer un competitivo obviamente hay muchos factores por la cual yo pienso que no hay competitivo especialmente que no le importa pero también hay muchísimas cosas más de la gente del alma etcétera pero bueno tampoco es que voy a hablar de eso pero sí o sea este tema ya a mí pues me tiene bastante mal y espero que hagan algo y que también esperar a los al próximo día al sí el próximo supuesto gran día al sí que se supone que traiga otra subclase de oscuridad a ver qué tal roto va a estar eso porque yo siempre imaginé que la oscuridad iba a ser el tipo un súper de energía que tirara algo oscuro o algo que se yo venía o algo así por el estilo que tiene que ver con la oscuridad así que vamos a ver yo yo estoy casi 100% seguro que a lo mejor ya tienen una idea no desde que es lo que a ver y espero que por lo no rompa tanto el tema este del esticio o sea el tema del crucero pero en fin por aquí yo voy a ver el vídeo espero que realmente hagan algo y bueno que los streamers se deben ver los que especialmente los que tienen voz lo que los que pueden poner miles de tweets y los problemas lo mejor de esos miles uno o dos los de bungee vayan a verlo así que nada por aquí voy a ver el vídeo espero que les haya gustado a la que quisiera tener pueden ir a seguirme y nada nos tocamos al otro mundo